Llegó el momento del programa dedicado a los consumidores, como siempre, a cargo de Astrid Van Hoop. Astrid y los consumidores. Astrid y los consumidores. Auspician este bloque. Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Partido de San Isidro. Estudio Jurídico Bardina. Sucesiones, divorcios, desalojos, cobros, daños y perjuicios y accidentes de tránsito. Estudio Jurídico Bardina. Solicitar entrevista al 4793-0141. ADPAC, Asociación de Protección al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires. Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina, Delegación Martínez. Agustín Verón, Urban Image. Tres Argentos, 1991 Martínez. Teléfono 4798-2839. Caballero de Bardina, Propiedades. Seriedad en operaciones inmobiliarias. Compras, ventas y alquileres. Administración de propiedades. Caballero de Bardina, 4798-1225. Verdulería y artículos envasados. San Cayetano, atendido por sus dueños. Pedidos a domicilio sin cargo, al 4798-9467. Astrid y los consumidores. Desde diciembre del 2005, está sancionada y reglamentada la ley 12.665, comúnmente llamada ley de talles. Todos los que vamos, las chicas, mujeres, que vamos a comprar ropa, a veces nos quejamos de que no existen talles. No tenemos talles para ponernos. Solamente existen tamaños muy chiquititos y muy reducidos. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que tiene que haber desde el 38 hasta el 48, desde el XXS hasta el XL. Son muy pocos los comerciantes y los fabricantes que cumplen con esta ley. Pero para los que no cumplen, hay sanciones, multas de dinero y si no cumplen por segunda vez, hasta clausura del local por 5 días. Pero vamos a salir a recorrer los comercios de San Isidro y vamos a hablar con el doctor Martín Vázquez Polo, el subsecretario de Defensa del Consumidor, para ver qué nos dice él, cómo se está cumpliendo o no cumpliendo esta ley aquí en el partido de San Isidro. ¿Qué es la ley de talles, doctor? Bueno, la ley de talles es una ley provincial que establece la obligación de los comercios que venden ropa femenina de tener, bueno, la cantidad de talles necesarios como para poder abarcar todas las medidas necesarias de los consumidores. ¿Y esas medidas cuáles son? ¿Tienen, obviamente, de algún número a algún otro número? ¿Qué es lo que tiene que tener el comerciante para satisfacer esta norma? Sí, básicamente, bueno, por ahí hablar de las medidas sería un poco engorroso explicarlo verbalmente, pero básicamente la idea y el objetivo de la ley y lo que la reglamentación de la ley establece es la necesidad de tener todos los talles, todas las medidas necesarias para poder satisfacer, digamos, toda la gama de necesidades de las consumidoras. Lo importante es que está fundamentalmente dirigido a talles de público femenino y principalmente ropa adolescente. Básicamente es una ley que tiende a generar una oferta de ropa que pueda cubrir todo lo que puede ser el modelo corporal femenino, porque lo que se busca precisamente es romper con algunos estigmas o, digamos, preconceptos de cuerpos extremadamente flacos y que no se condicen con la realidad de la mayoría de la gente y de las chicas adolescentes. Y fundamentalmente también tener en cuenta que todo lo que esto trae aparejado a nivel psicológico, el tema de la anorexia, de la bulimia, cuando las chicas van a un negocio y no encuentran el talle para ellas, inmediatamente, no todas, pero muchas pueden pensar en hacer alguna dieta estricta y entonces este es un problema muy serio, grave. Es un problema muy serio que solamente tienen la capacidad de advertirlo claramente cuál es la gravedad las madres y los padres de chicas adolescentes que cuando van a la ropa de marca, esa ropa que tanto se promociona, que tanto se utiliza y que es la moda, y todos sabemos lo que significa la moda para un chico adolescente, es prácticamente, digamos, el camino a seguir, digamos, el consumo de esa ropa, y cuando van a esa casa de ropa de marca a buscar la ropa que está de moda, y bueno, se encuentran con que solamente por ahí hay uno o dos talles para cuerpos que realmente no se condicen con la realidad. O sea, la realidad del cuerpo femenino y del masculino, bueno, tiene variados talles y bueno, generalmente la ropa femenina adolescente o había, hoy se fue modificando un poquito esto, pero inicialmente cuando la ley salió se había generado toda una moda de generar ropa en talles ínfimos, o sea, para modelos nada más. Tal cual. Como nosotros aquí en San Isidro, tanto Defensa del Consumidor, que está a su cargo, y la Asociación de Protección al Consumidor, estamos en esta campaña de concientización para comerciantes y para fabricantes, vamos a salir a recorrer las calles y los negocios de San Isidro, y después vamos a venir a contarle qué es lo que nos dijeron y cuál es la respuesta desde Defensa del Consumidor para todos los comerciantes, ¿sí? Bueno, cómo no, los espero a la vuelta. Bien, ahora que conversamos con el doctor Martín Vázquez Pol, Subsecretario de Defensa del Consumidor, nos vamos a despedir hasta el próximo programa donde vamos a estar recorriendo los locales del partido de San Isidro para ver si cumplen o no con la ley de talles. Nos vemos en la próxima. Chau. Astrid y los consumidores. La mejor y más completa variedad en pantallas, Encuéntrala en Pantallas Rina, la firma que desde hace más de 40 años viene alumbrando los hogares y oficinas de la zona norte. Con talleres propios, Pantallas Rina se ocupa de todo el proceso de armado de una pantalla, garantizando así la calidad del producto. Más de 2.000 variedades en pantallas confirman la excelencia de este comercio que ya es un clásico y un referente de calidad. Los esperamos en nuestro local de la calle Acazuso 221, en San Isidro. Si querés salir de la rutina cotidiana y lograr el equilibrio entre la estética y la salud, Los Druidas es la mejor opción. En Martín y Omar 176, a metros de la estación de San Isidro, Los Druidas cuentan con una gran sala para practicar las más variadas clases de ejercicios, un sector exclusivo para aeróbicos y un espacio con los más completos y modernos aparatos de musculación. El gimnasio es dirigido por el físico-culturista Sergio Hernando y cuenta para seguridad de los clientes, con experimentados instructores. Ya sabés, si querés cambiar tu estilo de vida, no lo dudes. Vení a Los Druidas. ¿Querés aprender a bailar, actuar y cantar? Stars Factory, Escuela de Comedia Musical. Tenemos a los mejores profesores para sacar la estrella que hay en vos. Stars Factory, Escuela de Comedia Musical. Te esperamos en el gimnasio La Horqueta, Blanco Encalada 2415, en San Isidro. Ford. Seguí moviéndote. Cuando jugás con la lotería de la provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte.